La ciudad de Alcorcón Con ello quiero comenzar saludando y agradeciendo su presencia a nuestro alcalde, David Pérez, quien desde que llegó a este ayuntamiento nos manifestó a todos su firme compromiso de alentar e impulsar iniciativas como esta y de cualquiera otra que sirva para homenajear y honrar a todas las personas que hayan sufrido la láctea del terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. En la mesa también nos acompañan la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, el presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Santiago Abascal, también diputados de nuestra Asamblea de Madrid, Regina Plañol y María Martín de Danieta. Quiero también agradecer la presencia del alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, que se suma a este acto que es un acto de todos. Tenientes de alcalde y concejales de Alcorcón, también concejales y portavoz que fue en Labrada, gerente de la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid, Agustín Carretero, representantes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, presidenta y representantes de la Asociación del 11M Afectados del Terrorismo, presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, familiares de Juan Alberto Alonso, que fue víctima del atentado del 11M. Nos acompaña su viuda, sus padres y su hermano. Señor comisario de Alcorcón, jefe de policía, oficial de bomberos y protección civil, ligada de la Guardia Civil, Manuel Salazar, guardia civil, presidente de Cruz Roja, nuestro párroco, don Francisco de nuestra señora Santa María de la Blanca, presidentes y representantes de la Asociación de Empresarios de Alcorcón, empresarios de la ciudad, representantes de las distintas asociaciones, queridos vecinos y, en definitiva, queridos todos. Es para mí un honor dar comienzo a este acto, cediendo la palabra a Santiago Abascal, un político de raza que ha ocupado numerosos cargos de responsabilidad en las instituciones públicas del País Vasco y así como en el Partido Popular del País Vasco. Santiago Abascal es uno de esos políticos valientes a los que ETA intentó asesinar a él y a su familia por defender la libertad en el País Vasco, en definitiva, la libertad de todos. En el año 2006 creó la Fundación de ENAES para la defensa de la nación española, que actualmente preside. Y, querido Santiago, es un honor para todos poder escucharte esta tarde en Alcorcón. Cuando quieras. Muchas gracias, Silvia. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes el interés que han demostrado estando durante esta tarde viviosa, escuchando lo que nosotros tengamos que contarles. Quería agradecer también muy especialmente al alcalde, a David Pérez, y a la concejal Silvia Cruz que hayan tenido esta iniciativa en un momento en el que, debido a que la organización terrorista ETA no asesina, parece que lo que ha pasado en la España reciente, hace muy pocos años, aparentemente no importa tanto en la sociedad civil, en la política, o en los medios de comunicación, y, por lo tanto, creo que esta iniciativa tiene más mérito en estos momentos, cuando las cosas no están calientes, cuando ha pasado el tiempo, cuando da la impresión de que no pasa nada y de que hay una calma chicha. Por supuesto, quería agradecer muy especialmente a los representantes electos de la ciudadanía, a la portavoz del Partido Socialista, Natalia de Andrés, al portavoz de UPyD, Jesús Gamonal, al portavoz de Izquierda Unida, Los Verdes, Juan Carlos Martínez, que estén hoy aquí presentes. Me parece que todo lo que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, la defensa de la convivencia en nuestra sociedad, la defensa del orden constitucional, la defensa de la cohesión de nuestra propia nación, es algo que nos tiene que unir a todos por encima de ideologías. Por supuesto, agradezco mucho la presencia de quienes tanto saben de la lucha antiterrorista y quienes la han padecido en primera persona con muy pocos españoles, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, a los que además tengo que agradecer que en muchas ocasiones haya salvado mi propia vida y la de mi familia. También a los miembros de la Policía Local de Alcorcón, a los miembros de la Asamblea de Madrid y a otras muchas personas que sin ninguna duda me olvidaré y por supuesto a Ángeles Pedraza. Para mí es un honor estar hoy aquí junto a Ángeles Pedraza, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una asociación que lleva muchas décadas en esta batalla tan importante que libra nuestra sociedad y yo quiero decir que aunque muy recientemente la ley de víctimas del terrorismo ha incluido como víctimas a las personas que no hemos sido heridas, que no tenemos familiares que hayan sido asesinados, de alguna forma nosotros somos víctimas afortunadas. Seguimos vivos, no estamos heridos, no han conseguido dañarnos físicamente ni psíquicamente y por lo tanto aunque seamos muchas las personas de distintos partidos políticos, de distintas condiciones sociales, de distintas profesiones que hayan sufrido el terrorismo, creo que hay víctimas que podemos llamarnos afortunadas. Yo sí quería hacer hoy lo que se me ha pedido que es aportar mi testimonio personal y no entrar en muchas más consideraciones porque Ángeles Pedraza ya podrá hablar en nombre de todas esas víctimas del terrorismo pues que lo han entregado todo. En mi caso, de mi familia hemos entregado mucho pero por suerte no todo. En el año 1981 ya mi abuelo recibió tres cartas de extorsión de la banda terrorista ETA. He traído algunas imágenes para que ustedes puedan verlo. cartas muy duras con gravísimas amenazas de muerte en las que se le exigían grandes sumas económicas 10 millones de pesetas del año 81 y se le advertía de que de no hacer la entrega en el plazo fijado le buscaremos hasta ejecutarla. Estas cartas las recibía en el año 81 como les he dicho en un momento en el que el terrorismo actuaba constantemente en el País Vasco y además en un momento en el que en su propio pueblo a escasos 50 metros unos días antes de que recibiera estas cartas un vecino fue asesinado. Un comerciante que se dedicaba al alquiler de pisos fue asesinado siempre se buscaba la excusa. Se le llamaba Chivato, colaborador de la Guardia Civil en una democracia. Yo creo que todos los ciudadanos tienen que ser colaboradores de las fuerzas de seguridad del Estado en la defensa de las libertades y en la defensa del orden vigente. Estas son las imágenes de algunas de las cartas. Hubo un tiempo en el que aparentemente respecto a lo que nosotros tenía que ver no pasaba nada. Mi abuelo vivió con el miedo en el cuerpo pues toda su vida falleció este año a los 92 años por suerte muchos años después de recibir estas cartas pero siempre tuvo ese miedo siempre tuvo presente que podían venir a por él porque nunca pagó nunca cedió a esa extorsión. A mi padre a partir del año 96 entre el año 97 y el año 2001 intentaron asesinarle tres veces a mí también en el año 2000 intentaron asesinarme una vez junto a otros 200 jóvenes que comíamos en un restaurante tras la celebración de un congreso político por suerte pues en todas estas ocasiones las fuerzas de seguridad del Estado frustraron esos atentados en algunas ocasiones pretendían asesinar a mi padre en el comercio de ropa que regenta en otras ocasiones intentaron asesinarle mientras montaba caballo porque sin saberlo tenía de compañero de 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 montaba caballo con un miembro de un de un grupo terrorista de ETA que terminó en el comando Barcelona que después allí asesinó a policía local a Ernest Jutz a un concejal del Partido Popular y este era el individuo que montaba caballo con mi padre sin que él lo supiera y que estaba dando la información para que para que fuera asesinado en esta imagen aunque ustedes no lo podrán leer se ve una documentación hallada en poder del del comando Vizcaya de la banda terrorista ETA del 3 de enero del año 2000 y es para ilustrar un poco lo que podría ser una ficha de la banda están las fotografías de mi padre su nombre la dirección y en toda la información de la parte de la parte inferior se relata de alguna manera su currículum político su domicilio la localización del comercio la hora a la que habría el comercio los domicilios de los hermanos sus nombres el número de hijos una información muy detallada con la que trataron de asesinarle y por suerte fue impedido en esta ocasión por el cuerpo nacional de policía el anterior atentado el del caballo lo impedió la buena civil además la banda funcionaba de múltiples maneras por un lado estaban los llamados comandos terroristas los grupos que intentaban asesinarnos pero estaba también el apoyo social el apoyo social se manifestaba en nuestra localidad a través de múltiples pintadas como esta que pueden ver de Abascal tiró la nuca el apellido Nadiana Abascal fascista fuera de Euskal Herria Abascal te vamos a matar ya aquí es una pintada junto al juez Garzón en la que se nos acusaba de ser enemigos de Euskal Herria esta es la traducción ETA abonal para Abascal de todas las maneras posibles intentó la banda minar el ánimo de mi padre el ánimo de mi familia de todas las personas que nos rodeaban no lo consiguieron y como no lo conseguían tuvieron que pasar a mayores en el año 99 el 19 de febrero su comercio de ropa el que da vida a toda la familia fue arrasado con el fuego en un ataque con cócteles molotov provocando cuantiosos cuantiosos daños el comercio volvimos a abrirlo por suerte sigue sigue hoy abierto pero eso marca en una localidad de habitantes hay personas que responden al boicot de la banda incluso de algunos grupos nacionalistas llamados moderados y dejan de acudir al comercio y hay personas que tienen miedo y que prefieren no comprar allí incluso algunos cuando compran evitan que les des una bolsa del propio comercio van con su propia bolsa de un supermercado para llevarse las prendas que han comprado yo estoy contando un testimonio personal y no por abundar en la cuestión personal sino porque creo que es lo que mejor puedo transmitir pero lo que yo estoy contando lo han vivido muchas otras personas de mi partido y de otros partidos del Partido Popular y del Partido Socialista en el País Vasco de UPyD lo han vivido mucha gente que ha tenido que vivir en estas condiciones yo cuento mi visión personal porque es lo que puedo contar con más cercanía y creo que además ustedes comprenderán que esto es algo en lo que nadie se inventa nada bueno estas son algunas imágenes de la tienda después cuando se volvió a arreglar volvió a ser pintada con amenazas en esta ocasión ponía a Boraeta como no conseguían asustarnos con las amenazas cada vez más más agresivas por llamarlo de alguna manera cada vez más evidentes pues decidieron pintar los lomos de los caballos con los que mi padre disfrutaba todos los fines de semana esto ocurrió muy poco después de la película La vida es bella que probablemente ustedes hayan tenido oportunidad de ver un mes después del estreno dos meses después del estreno en España en esa película los nazis pintaban un caballo del protagonista judío del tío del protagonista y ponía caballo hebreo lo pintaban en verde sin ninguna duda quienes allí vieron esta película se inspiraron y se identificaron con quien se tenía que identificar con los nazis y decidieron marcarnos como a los judíos en la Alemania nazi aquí es que pone Boraeta también como en otras estrategias mafiosas conocidas en distintas películas pueden ver aquí el coche que yo conducía con una piel y los restos de un animal encima del vehículo para tratar de amedrentarnos esta fotografía corresponde al 25 de julio del año 2001 exactamente un año después de las pintadas sobre los lomos de los caballos lo intentaron todo con pasquines en la universidad en esta ocasión tiraron cientos de pasquines como el que ven para tratar de amedrentarme en las aulas a las que tenía que acudir con protección policial que se me asignó a los 23 años y no dejé de tener hasta los 36 y por lo tanto tuve que desarrollar toda mi vida en ese tiempo con protección policial con otras tantas personas para todo para conocer a mi novia para casarme para ir al hospital a ver cómo nacían mis hijos los propios en aquella ocasión era la policía autonómica la que me daba protección los policías autonómicos eran las personas después de pues de mi mujer entonces y de y de mi propia madre que los primeros que veían a mis hijos antes que pues que otras muchas personas de la familia y aquí se ve un pasquín de la organización sindical LAB que nunca ha sido ilegalizada por desgracia en el que hacía otra parte de la de la función en concreto en este pasquín lo que se venía es a denunciar que sospechosamente las pintadas una vez aparecían en la localidad aparecían en televisión muy pronto tenía una razón nosotros la vez que nos pintaban teníamos absolutamente decidido que lo íbamos a denunciar públicamente en aquella época los medios de comunicación estaban muy pendientes de todo lo que estaba ocurriendo en el País Vasco venían a entrevistarnos y por lo tanto una pintada una amenaza de carácter grave lógicamente inmediatamente se reproducía en todos los titularios nacionales de las distintas cadenas como veían que no conseguían amedrentarnos con las pintadas y que además salíamos en televisión decidieron insinuar que las pintadas las hacíamos nosotros no sabían que era lo que inventar para tratar de deslegitimar a aquellos que tenían que asesinar como hicieron pues con otras personas con otras muchas con Manuel Zamarreño concejal del Partido Popular de Rentería que muy poco antes de ser asesinado pues fue acusado de toda suerte de bueno prefiero casi ni repetirlo por no abundar en lo que le acusaban que tenía carácter sexual pero trataban de deslegitimarla ante la población con infundios con mentiras para que fueran asesinados esto es lo que intentaron con nosotros con muchas más cosas llamadas telefónicas amenazantes agresiones a familiares que tuvieron que ser hospitalizados pintadas contra algunos de nuestros familiares y todo lo resistimos lo resistimos porque había una estrategia de Estado que compartíamos de la que nos sentíamos orgullosos que estaba dispuesto a luchar contra la banda hacerle frente y aquello fue lo que hizo que muchas personas de distinto signo político durante esos años pues fuéramos muy firmes y aguantáramos pues todo lo que se nos ha hecho encima de otra manera no lo habríamos logrado y también porque estábamos ejerciendo aquello que es más esencial para un hombre que es su propia libertad sin el menoscabo de nuestra propia libertad a veces preguntan si teníamos miedo pues supongo que eso es algo muy personal y que pues cada uno vive el miedo con la precaución de una manera teníamos el suficiente miedo como para saber que teníamos que aceptar la protección como para saber que teníamos que cambiar nuestros horarios como para saber que teníamos que mirar debajo de nuestro vehículo pero no tanto como para callarnos y eso ha sido lo que nos ha hecho vivir con entera dignidad en el país vasco enfrentados a una banda que ha querido destruir nuestra sociedad la unidad de nuestra nación el orden constitucional porque al final eso es lo que no tenemos que olvidar ETA no es una banda de psicópatas de locos de asesinos que matan por matar y que odian a una persona como yo o a otras nos odian en la medida que somos obstáculos para derribar la nación que ellos quieren derribar y para separarse del conjunto de España utilizando el terrorismo yo creo que esto es algo que hay que tener muy presente ETA tiene detrás un proyecto político y la derrota del terrorismo vendrá de la aplicación de las leyes por supuesto pero también del fortalecimiento del proyecto que la propia banda quiere derribar si no hacemos eso será muy difícil derrotar al terrorismo y el terrorismo de una manera u otra nos ganará asesinando o nos ganará después de asesinar como dicen que ganó el CIS después de muerto y yo creo que la sociedad española no puede aceptar una derrota en ninguna de las condiciones no puede haber premio para el terrorismo ni por matar ni por dejar de matar por eso yo estoy convencido de que en estos momentos lo que se impone independientemente de la estrategia de la banda es un proyecto nuevo de ilegalización de todas las marcas políticas de la banda un proyecto que tendrá que ser socialmente acompañado como lo fue en el año 2000 y que sería bueno que sea fruto del acuerdo entre los grandes partidos en España entre los grandes y los pequeños partidos que tengan una visión nacional muchas gracias muchas gracias querido Santiago por tu intervención un ejemplo de vida y de valentía me dicen que hay un anónimo en la sala que quiere que lea esto que ha escrito si me permite una víctima cuando volví en mí todo lo que podía después del estruendo pensé que la vida y la muerte se habían unido desgraciadamente era verdad para seis personas las sensaciones que se tienen después de un atentado no son fácilmente explicables el dolor y la rabia van poco a poco abriéndose paso al miedo y a la sensación de soledad la vida pasa ante ti tan rápido que no da tiempo a detenerte en los momentos que por felices quieras recordar cuando consigues mover los músculos quieres encontrar una referencia un apoyo que te permita seguir adelante ante el caos mis recuerdos quieren difuminarse en el espacio y en el tiempo pero mi mente y sobre todo mi corazón no lo permite cada noche al acostarme cada mañana al despertar mi corazón no olvida lo que es inolvidable la indignidad humana es capaz de provocar la muerte de personas sin razón lo más importante lo que me queda lo que cada día llevo grabado a fuego en mi vida es saber que soy libre de defender a cada una de las personas que por la libertad por defender unas ideas que eran contrarias a unos asesinos intolerantes perdieron su vida a su padre a su hermano a su marido o a su mujer o a su hijo pero su muerte no será en vano porque quienes tenemos la valentía y la dignidad que ellos nos enseñaron seguiremos luchando para que su memoria y su dignidad no se olvide y se recuerde siempre porque su muerte o su desgracia no serán en vano porque servirán para que todos vivamos en libertad exigiendo día a día para ellos justicia a continuación un año más podemos contar por la presencia de Ángeles Pedraza Ángeles es una de esas personas como tantas por desgracia en España a la que un día el 11 de marzo del año 2004 pues unos asesinos le quitaron de su lado a su hija Miriam de 25 años Ángeles desde ese momento colcó sus fuerzas en defender los valores de verdad de memoria dignidad y justicia como decía este anónimo la presidenta de la asociación víctimas del terrorismo es una mujer coraje y luchadora querida Ángeles tienes la palabra buenas tardes quiero dar las gracias como hay tantas autoridades a todos porque ya más que autoridades sois como amigos pero quiero hacer una mención muy especial al alcalde David que siempre lo digo además de alcalde es un gran amigo como Borja como tanta gente que hay aquí delante Regina, María todos y Agustín y quiero dar las gracias a Silvia que siempre está muy comprometida y quiero dar las gracias porque para mí es un orgullo que estén los portavoces de todos los partidos porque yo quiero que todos los partidos nos escuchen a las víctimas porque hay víctimas de todos los partidos y de verdad es un gran amigo de todo corazón que veis aquí y como no quiero porque quiero deciros muchas cosas sino quiero entretenerme de corazón gracias y gracias a todos los ciudadanos las víctimas por supuesto pero porque aun haciendo este día tan desafacible estáis aquí no es la primera vez que vengo a este auditorio y siempre se nota el calor y siempre está lleno para mí es muy importante y quiero después de escuchar a Santi que para mí es un honor estar a su lado porque es también un luchador como yo creo que somos todos los que siempre nos ponen en esta mesa yo ya he visto este powerpoint que ha puesto Santi y no por eso deja de estremecerme siempre me estremece pero hoy cuando miraba he pensado que quiero pedir un aplauso porque viendo todo lo que ha sufrido la familia de Santi todos los que han estado allí con miedo amenazados con escoltas quiero un gran aplauso para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado guardias civiles que hoy están aquí policías porque ellos no tenían escorta ellos eran el escudo de todos los que han estado aplausos vamos a empezar poniendo unas imágenes que creo que ya van a decir todo lo que después voy a explicar pero quiero que antes veamos esto que no es algo que nos hemos inventado no es una película es la realidad porque es la que que nos hemos inventado Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial Si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas en frente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un boleto al cristal se hundan mis pupilas De pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes como las colondrinas del poema de Becker de estación a estación en frente tú y yo ahí viene el silencio De pronto me miras te miro y suspiras yo cierro los ojos tú apartas la vista apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre despierto en mis labios produciendo nombre tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta te quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te como yo ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo que rijo este tren Y ya estamos llegando mi vida ha cambiado tu día especial este hombre me mando me tomas la mano llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara gracias a mis manos me vuelvo a un cien y te beso en los labios dices que me quieres y yo te regalo el último sorro de mi corazón me llamo me llamo me llamo me llamo me llamo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ETA. ETA no está derrotada. ETA no ha entregado las armas. ETA no está ayudando a resolver esos 300 casos de 300 familias que siguen sin pasar el duelo porque no saben qué sucedió. Y cuando esto pase ETA tendrá que cumplir los etarras, los asesinos, tendrán que cumplir. A mí me dolía leer una frase ayer que decían que hay muchos etarras que se están inscribiendo en Francia porque están volviendo. Son etarras subidos que están volviendo. Y alguien, un político decía, bueno, lo decía el ministro de Interior, que todos los etarras que no tienen causas pendientes, que efectivamente pueden volver. No, no, señor ministro, no. Los etarras que ya no tienen causas pendientes no las tienen porque han prescrito los delitos, pero siguen siendo asesinos. Y han prescrito los delitos porque en su momento se les dejó huir y nadie les ha pedido la extradición. Y de alguna forma tendrán que pagar. ¿O ahora qué hacemos? ¿Ya abrimos las fronteras? ¿Se vienen a vivir al lado nuestro y ya somos todos amigos? No. Por eso les explico por qué es tan importante esa derrota. Porque si no hay memoria, volverá a ocurrir porque ETA no está acabada y ETA no está derrotada. Y cuando ETA, que ya ha tomado el Parlamento, que ya ha tomado el País Vasco, que ya están en el Congreso, no se les dé la independencia, que es lo que quieren, volverán a matar porque es el único oficio que conocen y volverán a matar. Y para eso estaremos aquí, gente como está Santi, como estoy yo, y como hay muchísima gente con nombres y anónimas que están ayudando a las víctimas, y muchos de vosotros políticos que estáis aquí hoy, para que la historia de España se escriba con la verdad. Y para que haya memoria, para que nuestros hijos sepan qué ha pasado, para que no vuelva a ocurrir, porque ni España ni los españoles no merecemos esto. Así que nada, deciros que las víctimas seguimos estando aquí aunque nos quieran tapar, que las víctimas vamos a seguir luchando por la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia, y que para eso pedimos primero ayuda a los políticos, de verdad, y luego a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Aplausos. 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 y las víctimas no seamos capaces. Y por eso os pido que si el sábado podéis acudir a ese partido, que estéis. Ha habido gente, también políticos, de varios partidos, que van a jugar. Jugarán famosos, cantantes, toreros. Y yo les agradezco desde aquí, aunque no estén, que ellos se han brindado y han sido ellos los que han llamado a decir que quieren jugar. Y ha habido muchos que no pueden jugar, pero que han donado prendas suyas firmadas para que las obtenemos ese día. Así que os pido a todos los que podáis estar el día 9 en Pinto a jugar por la justicia y por las víctimas, pues a meter un gol por las víctimas. Muchas gracias. Gracias, Ángeles, que allí vamos a estar todos los que podamos. Muchísimas gracias por tus palabras. Y como clausura de este acto, cedo la palabra a nuestro alcalde de Alcorcón, David Cere. Muchas gracias, querida Silvia, querida María Ángeles, presidenta de la UBT, querido Santiago Abascal. Muchísimas gracias por el ejemplo y la defensa que hacéis de esa memoria, dignidad y justicia de las víctimas. Muchas gracias también, Santiago Abascal, por la defensa que haces de la unidad española y de lo que representa nuestra Constitución, nuestro país, los valores de concordia, de respeto, que están implícitos y que son, por cierto, los que acabarán imponiéndose a ETA, a los asesinos de ETA, a todos los que utilizan la violencia. Será precisamente lo que representa esa bandera que ondea con orgullo en esta ciudad y que representa precisamente eso, el triunfo que tiene que producirse de la democracia, de la concordia, de la unidad de los españoles, del deseo de convivir juntos y respetándonos todos y conviviendo todos frente a los que quieren destruir nuestra democracia y hoy en día no pueden porque están debilitados. Pero no quiere decir que no quieran, siguen deseándolo igual que siempre y probablemente, como dice María Ángeles, solo esperan el momento de poder reorganizarse. Y desde luego, todos los representantes democráticos estamos llamados a no confiarnos, a no olvidar eso y a estar vigilantes para que eso no ocurra. Porque hasta que la serpiente ETA no esté definitivamente aplastada, desde luego corremos el riesgo de que vuelva a reanimarse y al final acabe mordiéndonos. Hasta que el último ETA no esté en la cárcel y hasta que el último PRO-ETAR no esté fuera de las instituciones, no podremos decir que hemos derrotado el terrorismo. Y quiero decirte que estamos todos con esta duda. Quiero, por tanto, a todas las víctimas del terrorismo, a todos los representantes de sus asociaciones, a ti María Ángeles, lo personalizo en ti, pero también en todos los presentes, quiero decirte que somos muchos más los políticos, los demócratas de todos los partidos políticos, que estamos absolutamente convencidos de eso, de que hay que luchar contra ETA hasta su muerte final, porque si no, la muerte será la de los ciudadanos inocentes que hemos podido ver en ese documental y que, por desgracia, se ha cobrado ETA en más de un millar, pues somos muchos más los que tenemos eso muy clarito que los que tienen algunas dudas. Los que tienen algunas dudas, ojalá nunca vivan en carne propia el dolor de quienes habéis padecido ese zarpazo de ETA. Quiero agradecer, desde luego, la presencia de todas las asociaciones que están, de los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de la Guardia Civil, del Ejército, de la Policía Nacional, de la Policía Municipal. Están también con nosotros representantes, como digo, de asociaciones de víctimas del terrorismo, de empresarios, familiares también de víctimas del terrorismo. Quiero agradecer muy especialmente el testimonio que siempre han dado de valentía, de lucha contra el terrorismo, de los políticos que nos acompañan hoy, que nos han venido a visitar desde la Asamblea de Madrid, Regina Plañol y María Martín Idañeta. Por supuesto, al alcalde de nuestro vecino, Brunete, también persona comprometida, como el resto de concejales de otras localidades que nos habéis querido acompañar. Desde luego, a todos los concejales del equipo de gobierno, tenientes de alcalde, concejales de todos los grupos de la oposición, a todos los que hoy estáis aquí, deciros que este acto, que es ni más ni menos que revalidar el compromiso de la ciudad de Alcorcón con las víctimas del terrorismo, se seguirá produciendo siempre antes y después de que ETA sea definitivamente derrotada. Porque, primero, derrotar a ETA definitivamente. Y después, que nunca se olvide, que nunca olvide nuestro país, el sufrimiento de las víctimas del terrorismo y de sus familias. Y como ese sufrimiento va a tardar siglos en desaparecer de esas familias y nunca va a poder ser restituida la pérdida de esas personas, nunca va a dejar la ciudad de Alcorcón de apoyaros y de mostraros nuestro respeto y nuestro enorme cariño. Cuidado. Hoy es el día en el que Alcorcón revalida ese compromiso y dice que la ciudad de Alcorcón siempre con las víctimas. Respeto y cariño y apoyo incondicional a las víctimas del terrorismo y a las personas que representáis sus intereses y sus derechos, que son intereses y derechos que no son ni más ni menos que los de toda la nación española. El día que la nación española dé la espalda a sus víctimas estará renunciando a la esencia misma que le dio fundamento y que nos une y que justifica nuestra democracia. Por tanto, esa adhesión absolutamente incondicional a vuestra causa. Decir que nunca se olvide ese sacrificio a las víctimas, que no nos dejemos jamás engañar por las máscaras de ETA. Las máscaras de ETA, por más que se intenten blanquear, siempre son las mismas. Y para que nadie se equivoque, y como algunos tienen dudas, yo quiero decir que para mí Bildu es la misma basura etarra que todas las anteriores que han hecho. Quiero también decir que hoy la democracia española está herida, está herida porque en ella y en sus instituciones hay presentes etarras. Hay presentes que justifican, que defienden, que simpatizan el terrorismo y la violencia terrorista. Y esas personas, si en algún momento no lo proclaman de una forma más clara, es simplemente por una pura táctica, no por un convencimiento ni por una renuncia a esa violencia. Por tanto, desde luego los demócratas podemos ser generosos, los demócratas podemos hacer esfuerzos, pero lo que los demócratas no podemos ser es idiotas y dejarnos engañar por los asesinos etarras y por sus operaciones de marketing para volver a ganar terreno en las instituciones, así conseguir subvenciones, así conseguir información de los cargos públicos y de los ciudadanos para en cuanto pueda pasar a asesinarlos. Y por tanto, como este juego ya lo conocemos de otras veces, creo que cometeríamos un grandísimo error si nos dejáramos engañar por ese engaño que vienen haciendo estas personas y estos grupos. Quiero decir que con el debilitamiento de ETA, que es verdad que se ha producido un debilitamiento de su aparato logístico, de su capacidad de matar, pero al mismo tiempo se ha producido, desde el mismo momento en el que en legislaturas pasadas se permitió que se empezaran a presentar a las elecciones, se empezaran a conquistar espacios, ayuntamientos, diputaciones, y poco a poco fueran penetrando en nuestras instituciones y ganando terreno, puede que se hayan debilitado, pero ahí han ganado un terreno que no podemos permitirles que mantengan. Por tanto, es una prioridad absoluta, junto con su derrota de su capacidad de matar, la derrota de su capacidad de utilizar nuestras instituciones para alimentar su maquinaria de muerte y de violencia, que es lo que representan todos esos partidos donde tienen hasta dificultades, fijaos, tienen hasta dificultades para encontrar en su entorno personas a las que presentar y que no estén manchadas, que no estén fichadas, que no estén contaminadas, por lo menos oficialmente, aunque en su corazón sean absolutamente etarras. Tienen dificultades, pero consiguen al final componer candidaturas, consiguen, no sabemos cómo, es incomprensible, desde luego para cualquier demócrata, está fuera de la lógica democrática, pero consiguen, al final, sin ni siquiera condenar el terrorismo, estar presente en esas instituciones. Pero sí creo que su debilitamiento va a venir. Ya se producirá el debilitamiento definitivo y su derrota de su capacidad de matar y estoy seguro de que en los próximos años se les erradicará y se les expulsará de las instituciones. Y quiero decir que con ese debilitamiento estaremos fortaleciendo la democracia. Estas personas que pensaron que podían doblegar a la democracia, que creían que podían derrotar a nuestra democracia, al final están viendo que no han podido, están viendo que han tenido que cambiar su estrategia porque la que están utilizando de la amenaza constante de muerte ha fracasado. Y yo creo que eso, dentro de este contexto en el que tenemos que lamentar algunos retrocesos, hay que felicitarnos por ello. La democracia se ha fortalecido porque ha vencido a la violencia terrorista en una primera etapa. Ahora nos queda la segunda que es erradicarles definitivamente de las instituciones, como digo. Y digo que la democracia nuestra está herida. Yo no me reconozco en unas instituciones donde se sientan etarras o personas que defienden a ETA. No me reconozco en esas instituciones. Y a mí esas instituciones, en tanto en cuanto no se depuren de esos defensores de los asesinos, yo sentiré una profunda repugnancia por lo que está ocurriendo dentro de ellas. No por lo que representan, que son instituciones que han sido parasitadas por esta gente, sino por la situación en la que actualmente se encuentran. Es tanto el dolor que han provocado en tantas familias que desde luego no podemos ser condescendientes con ellos. No se puede tolerar que estas alimañas se sienten en esas instituciones. Y por tanto, simplemente, y sé que hablo en nombre de todos los presentes, Alcorcón es una ciudad que también ha sufrido el terrorismo. Ese mismo anónimo que hemos leído, yo creo saber de quién es, y es de una persona con la que trabajamos a diario y que por eso también siempre ha dado ese compromiso, porque ha vivido en primera persona lo que es ese zarpazo terrorista. En Alcorcón hay muchas más familias, aparte de esta, que han sufrido esta violencia. Pero aunque no lo hubiéramos sufrido, como demócratas, como ciudad de trabajadores, que han sido los trabajadores, los principales víctimas de este grupo totalitario, este grupo que procediendo del comunismo radical abrazó la violencia y cegó la vida de más de mil personas, sus principales víctimas han sido trabajadores, han sido guardiaciviles que tenían un salario muy bajo y que se estaban dejando la vida en una carretera identificando a alguien y cada vez que hacían esa identificación y lo hacían cientos de veces todos los días, cada vez que lo hacían, sobre todo en esos años de plomo que siempre nos relata María Ángeles, se estaban jugando la vida. Muchos se la jugaron y la perdieron y dejaron huérfanos. Y como ellos, muchos trabajadores que perdieron su vida, niños inocentes, como las víctimas de Hipercor y tantos otros, o del 11M, todas esas personas, desde luego merecen que nosotros siempre mantengamos viva esa llama de la memoria, la dignidad y la justicia. Y por eso, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a quienes lo representáis. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. El acto ha concluido, pero voy a pedir a los representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los concejales, a los representantes de asociaciones, a los familiares de víctimas y desde luego a los presentes que suban para hacernos una foto testimonial de este acto. Muchísimas gracias. A los concejales de todos los partidos. Gracias. 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 Gracias.